Oh yeah, this is your bros, baby, uh Tengo deseo de comerte enterita Tocar tu cuerpo y besarte esa boquita Y el loboza que me enamora Sé que te encanta si te toco tú te excita Y más si te toco por la mañanita El loboza que me enamora Dime, bebé, ¿dónde quieres que frenar? Te freno en el Porsche o en la Chevrolet Estoy loquito por besarte esa boquita Dale tanto decirte y dejarte la rosadita Dime, bebé, ¿dónde quieres que frenar? Te freno en el Porsche o en la Chevrolet Estoy loquito por besarte esa boquita Dale tanto decirte y dejarte la rosadita Mente sucia combinada con la mía Dándonos besitos que no sabía Mami ni qué existía Se ven un viaje cuando yo la beso Y cuando la toque ya se viene de corazón Te mire de ti que no te vayas Toma dos de las manos explorando por la playa Diciéndote al oído la forma en la que me mata Y besándote el cuello mientras te subo la puerta Oye, te abre la puerta que llegue con toda la alerta Hacer un sitio y yo vine, tú tienes que estar dispuesta No me digas que no, no me digas que no Que soy yo, soy yo, soy yo Hacerlo de lo lento Recorriendo todo tu cuerpo Mi cuello siento tu aliento Y tan linda que pone la cara cuando no tienes tanto Y tú, me gustas solo tú Nobody also need you Estoy loquito, loquito, loquito Por comerte poquito a poquito Dime, bebé, dónde quieres que frenar Te freno en el Porsche, muela, chorola Estoy loquito por vencerte esa boquita De tanto vestir y dejarte la rosadita Dime, bebé, dónde quieres que frenar Te freno en el Porsche, muela, chorola Estoy loquito por vencerte esa boquita De tanto vestir y dejarte la rosadita Solo llame, y yo ando pensando en ti, en el verme Siempre me acuerdo de ti, y lo poco que llamo cuando te despertí Cuando tú estabas ahí, rica encima de mí Te decimos que no quiera calor frío y primavera Veo tu retrato en cada esquina de la carretera Me la paso pensando en ti, y en lo rico que te comí Yo solo sé que no puedes te sentir This is J.Rose No sé no vera musical, baby Y si no sé que no puedes te sentir